Compartimos el planeta con una muy amplia categoría de seres sintientes, de seres de otras especies y tenemos que relacionarnos con ellos sobre la base del respeto. Yo pienso que el planeta no nos pertenece, no es propiedad de la especie humana. El planeta es un entorno vivo caracterizado por la presencia de una pluralidad de especies y repito, la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con estas especies, con especies animales y también especies vegetales, tiene que ser sobre la base del respeto y la consideración. Esto implica cuestionarse sobre si los animales, o por lo menos cierto tipo de animales que tengan un desarrollo neurológico de sistemas nerviosos más avanzado, puede tener o se les puede adscribir la categoría de los derechos que hemos utilizado en relación a los seres humanos pero que de pronto puede surgir esta cuestión. ¿Tienen los animales derechos? ¿Cuál es la regulación jurídica existente? Y sobre todo, ¿cómo los protegemos para evitar seguir en esta historia deprimente y arbitraria de torturas, de malos tratos de los seres humanos hacia otras especies animales? Sobre esto, los invito a tomar el curso que previamente hemos grabado aquí en el Centro Estudios Jurídicos Carbonell sobre los derechos de los animales, las perspectivas de esta discusión y sobre todo, para que conozcan la regulación jurídica que ya existe, ya tenemos un marco jurídico y vale la pena conocerlo para todos aquellos que pues tenemos esta preocupación y esta sensibilidad de proteger a aquellos seres sintientes, aquellos seres vivos que si bien es cierto pertenecen a otras especies, también tienen que ser tratados como les decía, con respeto y con consideración. Los esperamos.